Bienvenidos al Parker Walter Tilo de Niger, una de las áreas protegidas en El Salvador. La entrada es de 5 dólares para nacionales y 10 para extranjeros, los cuales son consumibles en las actividades extremas que más adelante veremos cuáles son. ¡Hey! ¿Qué tal? ¿Cómo está la banda? Bienvenidos, vamos a hacer un vídeo, algo cortito, algo chiquitín. Hoy nos hemos venido aquí al parque Walter Tilo de Niger. Pero bueno gente, vamos a recorrer un poco esta parte de este parquecito. Dicen que tiene varias frutas buenas, varios entretenimientos como canopy, cuerda alta y no sé qué otra cosa. Pero vamos a ir a ver, a conocer esta parte de por acá, por la libertad en El Salvador. Así que no se vayan y vamos a ver cómo es este parquecito. ¡Vámonos! El parque tiene varias áreas, entre ellas los juegos recreativos. En entrada principal se puede leer un poco de la historia del parque y ubicarse mejor con el mapa informativo que te muestra cada zona del mismo, los costos y las actividades que puedes realizar en toda esta reserva natural. Aquí puedes acampar, realizar bici de montaña, rapel, vía ferrata, canopy, cuerdas altas y senderismo, todo en 1047 manzanas donadas por el filántropo Walter Tilo de Niger, de quien hablaremos un poco de su historia más adelante. Una de las áreas que me llamó la atención fue la sala de interpretación interactiva, donde te muestra un poco de la fauna y la vegetación de todo el parque por si no deseas hacer todo el recorrido o si bien se te dificulta poder trasladarte entre los senderos. Este es un pequeño espacio para facilitar y darle una muestra a los visitantes de lo que puedes encontrar o de lo que hay en el parque. Y para que hay personas digamos que por haber entonces disfruta desplazarse en cualquiera de las tres rutas que tenemos. Aquí como son otras de las especies que habitan el parque, es el parque, es un área protegida en el año 2020 y sirve para muchas especies. Aquí tenemos los más representativos que serían las arañas, las tibias, las lejos, los murciedos orgívoros que ayudan a dispensar semillas en el bosque, ¿verdad? Y por aquí están los monstruos que serían los otros puestos, las marañas, las marañas que son contadoras biológicos, estos que son descomponadores de batería orgánica, las roquías fáciles y las culturas. Y acá podemos interactuar con esta tabla, esto es como una muestra de las actividades que hacemos, en este caso sería uno de los cuatro deportes de rapel, ¿verdad? Ahorita lo tenemos restringido por la situación que está muy lisa, la ropa tiene muchos músculos, ¿verdad? Sí, está bien. Que solamente tenemos disponible cánope y cuerdas altas, ¿verdad? Sí, perfecto. Y ahí, bueno, de hecho, si se sienta por ahí, podemos ver un video de unos dos minutos, ¿verdad? ¡Uh! Estos son los kioscos donde puedes solicitar información de las atracciones, aquí te guiarán y te darán el equipo de seguridad necesario para cada aventura. Este, hemos combinado tanto naturaleza como diversión a nivel de deportes. Sí, sí, mire, qué bonito. ¡Sí! Parece la roca que hay que escalar. Sí, 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 sí. Es lo acoltejable, es decir, si va a hacer práctica de las ratas, puede hacer lo que es al lado derecho. Ajá. Es la parte fácil. Exacto. Porque este lado está la parte más difícil, ya para un poquito más de gente con experiencia, ¿verdad? Si el guía viene adelante de usted, ¿verdad? Como para irnos mostrando, entonces usted va para acá, lo más va parando en los tribus, va a estar dando sus cuerdas, primero uno y este otro, primero uno y este otro. ¡Esto es poderoso! ¡Esto es poderoso que no lions buscaba! ¡Esto es poderoso queำ zwe сами cubrir de la luz 예ci ¡Esto es poderoso que la luz pareja! ¡ечение de ese monstruo! ¡Esto tiene quekonos poco poco a la luz! ¡Esto tiene que contar, lo menos solo, sin dentro, veces era muy bonito! Gracias por ver el video. La actividad que vieron se llama Vía Ferrata, una actividad de intrépidos, pero nosotros elegimos el senderismo, otra forma de disfrutar la naturaleza. La actividad que vieron se llama Vía Ferrata. La actividad que vieron se llama Vía Ferrata. Tenemos un templo de ceremonia con una pista impresionante hacia el pacífico, pero por el momento les mostraré un poco más esta cueva. Bueno, aquí nos van a encaminar un poquito, porque ya nos quedamos gente. Bueno, aquí pues los amigos de Listu, nos van a rayar un poquito más adelante. Hay diferentes recorridos también. Sí. En la caminata, esto que es en la mariposa y en la aventura. Sí. Ah, no sé. Esa sí se camina en su rato. Ahí le digo que ahí pueda su capacidad, su condición física, porque hay que seguir, casi como medio kilómetro de una caminata que hemos conocido como la matadora. La matadora, le dicen. Igualmente ahí se miran las condiciones, porque es una cueva bien fijada, la gente le baja la presión, se desmayan, se desmayan, todo les pasa ahí. Los amigos del Listu nos dieron ray, ya que íbamos retrasando un poco al grupo, pero nos unimos en el mirador del pacífico, un templo pipil que aún se logra ver algunos destellos de cómo era. Gracias oiga, muy amable. De verdad que nos ayudó bastante. Mira que sí nos ayudaron a alivianar un poco los pies. Este es el área de camping, que también es un bosque caducifolio. Lo peculiar de este tipo de bosque es que sus árboles se despojan de sus hojas, con el fin de concentrar la humedad en su tallo y así poder resistir la sequía del suelo de verano. ¿Qué bonito este mirador? ¡Qué bonito este mirador! ¿Cómo te sentí, Jalita? Estoy muy rata. Mira. ¡Date, creo! Hace ratito me hacían como así. Estaba complicado. Quizás va a que todo a mitad del camino, como le comentaba a él. No te mareó, ver para abajo. No, no me mareó porque me sentí segura con las cosas. Lo que sí da miedo es porque hace un cambio de posición. Es porque las gravas ya no van rectas, sino que van así. Entonces tu cuerpo ya tiene que quedar de otro modo y vas como de ladito. ¡Ah! Sí, ahí salí la presión. Esa se cree que pudo ser la roca principal, donde el sacerdote Pipil se paraba y ahí en esa roca hay un círculo a la derecha y uno a la izquierda. Se cree que ellos depositaban agua en esos círculos y con ambas manos la arrojaban al precipicio. De esa manera era una ofrenda de agua en acción de gracia por las cosechas que ellos obtenían. ¡Guau! Por eso es que ustedes observan que las rocas tienen círculos, ¿no? Sí, sí. Es considerado un altar indígena. En este caso de los Pipiles que fueron los que predominaron en la zona costera. Entonces se cree que lo hacían en esa parte porque para ellos hacerlo frente al mar era algo muy sagrado. Si ustedes observan el mar, ellos, ¿verdad? El mar para ellos era casi un dios. Sí. Entonces, por eso lo hacían acá. Se cree que en el día pudieron refugiarse en las cuevas. Ahí abajo. Y acá también es donde se cree que don Walter Denninger venía a observar los cultivos que él tenía en la parte baja. Más que todo, los cultivos de caña de azúcar que hoy se ven antes eran algodoneras, arroceras que don Walter las cultivaba. Entonces ese terreno quedó fuera porque fue una donación para sus trabajadores. No, perfecto. Él donó ahí 55 manzanas de terreno en agradecimiento por la labor que sus trabajadores habían vivido con él. Antes, ese terreno era uno solo desde el mar hasta antiguo Cucatelán. Hasta antiguo Cucatelán. Finalizaba con el jardín botánico, la laguna. Ese jardín botánico fue donado por don Walter también. Nos despedimos de uno de los guías de este parque. El cual debo de recalcar que el profesionalismo y el guiado del equipo del Instu en esta área protegida es excelente. La información y el conocimiento que nos compartieron del lugar fue increíble. Saber un poco de la historia de nuestro querido El Salvador. Seguimos en uno de los senderos más cortos que dura aproximadamente una hora el recorrido. Hay otras rutas que duran 5 horas, pero esos se los dejamos para los próximos videos. Durante el trayecto podemos ir disfrutando de mucha vegetación. Aunque más adelante pudimos ver la fuerza de la naturaleza y los estragos que dejó una onda tropical. Pero antes tenemos que bajar un tramo de gradas que alivianan un poco el sendero. ¡Gracias! 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 Y para ver si le pasó un tornado que pasó llega! ¡Gracias! De verdad none le creo si va porque se ven quebrados los árbores realmente ¿ice cool? Osea que aquí sí fue bien fue bastante manjado si bastante más o sea que todos estos palos se han caído ya casi que estamos finalizando esta pequeña caminata nosotros pues dimos la caminata más pequeña que es aproximadamente de una hora pero hay caminatas mucho más extensas de mayor nivel que duran cuatro horas, cinco horas dependiendo el grado de dificultad de la caminata y de la resistencia a la banda pero esta es la más cortita que hemos tenido, pequeña pero significativa hemos visto paisajes bien bonitos, hemos visto naturaleza y bueno vamos a seguir pues conociendo toda esta parte de este parque gracias gracias y para los cholos pero bueno y este río este es el que se abordó o sea que este es el que hizo toda esa botazón o sea que eso llegó hasta allá wow no fue el viento entonces no hombre si ahí están todos los palos aquí venimos a salir llegamos al final del sendero el cual disfrutamos de principio a fin al finalizar nos explicaba uno de los guarda recursos un tema de importancia y es respecto a los incendios forestales por qué motivos se dan y las acciones que toman al momento de una emergencia hay muchas comunidades rodeándolo verdad a la contorno aquí están las partes que más cercanas verdad y otras por acá entonces aledaño al parque hay personas que tienen sus parcelas de cultivo entonces todavía la gente a pesar de tanta información que se les da de conservar los restos de la cosecha anterior lo que llamaba rastrojos entonces la gente los sigue quemando entonces cuando la gente pone fuego muchas veces no tiene control verdad y a veces hay viento y una chispa vuelan de aquí hacia adentro y ya con las condiciones que tiene ahí el terreno se origina un gran incendio o a veces la gente digamos va digamos a sacar colmenas y ponen humo en la bracita pues ya también y otra gente también que lo hace como una técnica para sacar animales para los venados por ejemplo hay otra gente que ya son gente los que llaman los piromaniacos que se alegran ver a bosque insatiado entonces se ha logrado se logró controlar eso porque ya tenemos como 3 años o sea el parque de 1970 que está que se aperturó digamoslo así hasta la fecha ha recibido quizás cerca de unos 40 incendios de todo tipo algunos mínimos o algo otro por ejemplo yo estuve aquí en unos donde solo se nos quedó intacta la zona del bosque de galería que es los bosques verdes los demás quemados no claro no el impacto no queda en el exacto en algunos puntos más fuertes en algunos puntos más fuertes en algunos puntos menos allá es de suma importancia cuidar los recursos naturales que aún tenemos en el planeta somos la especie con el razonamiento más elevado según la ciencia pero a veces siento que no es suficiente para entender que el planeta no depende de nosotros más bien nosotros dependemos de él gracias por todo oiga bueno anda nos vemos casi nos retiramos pero no podemos irnos sin antes disfrutar esta área que me recordó a los teletubbies bueno bueno anda desde este punto pues ya ponemos fin a esta pequeña aventura que nos dimos aquí en este parque de verdad este parque está bien bonito eso que nos dimos la caminata pequeña de una hora imagínense la de 5 horas no hombre eso esa naturaleza y ese paisaje de ahí han de ser únicos así que bueno espero les haya gustado este pequeño pues video que nos venimos a hacer aquí en el parque Walter Tilo de Ninja y bueno la verdad que ha valido la pena totalmente venir hasta acá estamos aproximadamente a una hora de San Salvador y no hombre la verdad que si queremos ir después a la playa nos vamos vamos a pasar a la playa lo que vamos a hacer nosotros ahorita así que bueno banditas vamos a seguir con esta aventura aquí en la libertad bueno ahorita vamos a ver si vamos a almorzar así que los veo más adelante son tuscar son tuscaras son tuscaras son tuscaras son tuscaras